Hola a todos, bienvenido a otro nuevo video que tiene canal de SaznodTV y esta vez con Metal Slug 6 chavales Vamos allá, vamos a continuar con este maravilloso juego y ustedes se preguntarán Oye Celas, ¿por qué estamos jugando el Metal Slug 6? Eh, pues bueno, porque quiero, porque puedo y porque me apetece Bien chavales, vamos a continuar con el Metal Slug 6 en modo difícil Así que vamos a elegir, yo creo que voy a elegir a Marco, Marco Elegiré a este Tarma, pero Marco, Marco es más got en este juego Mission 1 Start, vamos chicos, vamos, vamos, vamos Y otra cosa es que ustedes también se pregunten por qué el juego se veía en letras japonesas Bueno, es debido sencillamente a dos razones y esto va para una curiosidad más Y es de que el Metal Slug 6 fue el único Metal Slug que no salió a Norteamérica a través de un disco en un videojuego por aparte De hecho, creo que, creo que nada más salió el 5 y el 4 creo, no estoy seguro, no estoy seguro Entonces, solo salió en Japón en modo portiable para la, para la Play 2 Entonces, pero, para lo que es, a ver, deja, deja, deja que esos me están, me quieren atacar A ver, una granada, cambiamos de arma, cambiamos de arma, ya con estos, a lobby Entonces, nada más había la forma de jugar Metal Slug o a través del, de una consola recreativa o un arcade O directamente esperarte a que saliera el Metal Slug Anthology ¿Por qué? Porque fue la única forma en como el Metal Slug ¿Pero cómo? Si nunca me muero de ahí, pero bueno El Metal Slug Anthology fue la única forma, bueno, donde salió el Metal Slug 6 para los demás países que no fueran japoneses Por eso las palabras las ven en japonés, aunque partes de ellas estén en inglés No sé si sea realmente que lo hayan traducido algún fan o algo Así que, veamos, vamos aquí todo derechito Estuvo muy, muy patético la última muerte Pero bien, les cuento rápido el lore de qué trata ese videojuego El lore de este videojuego se supone cronológicamente que se ubica en la parte donde Morden, en el futuro Bueno, Morden después de haber sido eliminado en Metal Slug 3 Trata de escapar con los marcianitos Entonces, los marcianos tratan de ayudar a Morden para recrear el imperio que iban a construir Así que, vamos a disparar aquí Quiero destruir todos estos Hay que tener cuidado por aquí, porque por aquí estaba un Metal Slug Voy a destruir este, aunque me suena que por aquí también puede haber algo interesante Pero, se ve que no, eh, mira, debe dar un pollito Pero bueno, vamos aquí, hay que destruir todo este Porque van a llegar suministros a diferentes lados Y no queremos que lleguen Pero hay que evitar también que nos destruyan el Metal Slug Eso sí, este Metal Slug 6 fue también uno de los primeros que implementó Como ya ustedes lo ven El poder llevar dos armas O sea, aprovecharon el botón que les sobraba Dijeron, ¿para qué lo utilizamos? Eh, bueno, pues agregamos otra arma Y que las personas puedan cambiarla Por otra O sea, podemos tener en sí tres armas Podemos tener, eh, dos armas especiales Y la pistola Entonces, está God Y también los personajes tienen habilidades especiales Cada uno de los personajes tiene una habilidad especial ¿Cuáles serán? Tal vez en otro día les explicaré en otro video Pero bien, chavales, vamos aquí, vamos aquí adelante Y se supone que el Metal Slug 6 Originalmente Originalmente Bueno, es que no tiene una razón original, más bien No tiene una razón original El Metal Slug 6 iba a tener, este Yo que sepan Es que, es una teoría Se supone que el Metal Slug 6 iba a tener otra temática Podremos irnos por arriba, pero voy por abajo Iba a tener otra temática Que no es la que tiene ahorita ¿Por qué? Porque aquí no iban a aparecer los venusinos ni nada Iba a ser de otra cosa Pero creo que al final cambiaron de idea Y se agregaron lo de los Las personas de Marte Por eso, de hecho Esa es la razón También O sea, de cuánto tiempo tardó en desarrollarse el Metal Slug 6 Y continuar Con la historia cronológica Que yo creo que no sabían No tenían muy bien Una idea de qué hacer Porque Yo no sé si considerar el Metal Slug 4 y 5 Canon En la cronología de De Metal Slug Pero Por ahí me habían comentado Que sí, son Canon El Metal Slug 4 y el Metal Slug 6 Pero bueno El 5, perdón Pero bueno, vamos allá Vamos allá Vamos a ver qué es Quiénes son los que están aquí Molestando Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Que casi me destruye el auto Destruimos esto Casi me destruye Metal Slug Entonces vamos allá Chavales, vamos allá Y yo creo que con el Metal Slug Es más que suficiente Para derrotar aquí al Al jefe en cuestión Vamos, vamos, vamos Mira, mira que la excavadora Que la preguntes ¿Por qué están excavando? De seguro andan buscando materiales Para su ejército Así que Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Aquí lo que recuerdo Es de que este lanzaba misiles Por aquí Ah, mira Me dio un Heavy Machine Gun Qué bueno Vamos Hay que dispararle a este Hay que movernos De que las bolas de energía No nos den Así que Recuerden que aquí en Metal Slug Todos los jefes Hasta el día entendido Que tengo hoy Todos tienen un patrón Muy predecible Pero hay unos Que son impredecibles Como los de Metal Slug 4 Ah, y eso sí Para que vean Y el Metal Slug El final El final El final ¡Uh, lo bestio! Vamos, vamos, chico Vamos, chico Vamos, chico Vamos, que le ganamos Que le ganamos Aquí nos mantenemos Y No sé si agacharme o no Pero Pero ya lo hice Vamos a seguir disparando Yo creo que ya con esto Queda eliminado Ahí está Eliminadísimo Por eso les decía Que es algo raro Que me hayan matado La otra vez Pero fue un error mío Vamos allá Con 13 Y un Metal Slug Intacto, chavales Visual 1 Completado Pero bien Está God Está God de Metal Slug 6 Hasta eso Porque recrearon Y trajeron muchas mecánicas Que ya teníamos Agregaron nuevas Y quitaron la mecánica Del Metal Slug 5 Que era Agacharse ¿Por qué la habrán quitado? Tal vez a la gente No le ha gustado mucho Esa parte Esta es una de las misiones En las que no entiendo Por qué Por qué estamos aquí ¿Por qué lo digo? Porque Estamos viendo gente Con machetes Y todo esto Pero Se me hace que es alguna parte De Indonesia O algún lado así Que estamos llegando por aquí ¿Por qué? No tengo la menor idea Mira, tenemos un Laser Gun Hay que Hay que tener cuidado De que No nos eliminar Laser Gun Vámonos de aquí Mira, mira Que lo sabía Que lo sabía Voy a cambiar de arma Quiero cambiar de arma A ver Aquí me chingan Y mira que aguantan Bastantes balazos Pero yo no sé Por qué esos están aquí O sea Realmente desconozco Toma Una granada Perfecto Lanzamos una granadita Toma Tenemos pescado frito Vamos a ver ¿Qué encontramos por aquí? A ver usted ¿Qué me dan ustedes? Un Laser Gun Uy, qué buena Espérate Laser Gun Y mejoramos el arma Perfecto Seguimos disparando Seguimos disparando Y hay que evitar Que nos eliminen Oh, no, 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 no Cuidado, quidado, 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 quidado Vamos, vamos Abre, abre, abre Vamos, que me canso Que me canso, que me canso, hijo Vamos Ahí está Perfecto Abrimos la puerta Madre mía Quiero reservar ese Laser Gun A ver si lo puedo utilizar Contra algún jefe O algún lado Vamos allá Vamos Entonces Aquí vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Otra vez los marcianitos Otra vez los marcianitos Toma Toma Uy, 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 uy Casi me mata, casi me mata No, hay que tener cuidado No me gusta el Dropshot En esta parte de aquí Pero bueno, mira Aquí sí el Laser Gun Sí va a servir Aquí el Laser... Bueno, нормально Bueno, también el Frameshot También Toma Eliminado Aquí también esperamos Para que una bala queme a los dos Aquí también No, no lo quemó No lo quemó ¿Y cómo sigues, Vivo? Ahí está Ahí está Ahora hay que tener cuidado Lo sabía, lo sabía, lo sabía Que tenía cuidado, que tenía cuidado con estos de aquí arriba Ahora van a empezar a disparar aquí ¿Hay que movernos? No, así Miran, nos podemos quedar así como en el Metal Slug Uy, sumo aquí Como en el Metal Slug 3 Bueno, lo raro, lo malo es de que Reciclaron muchas cosas del Metal Slug 3 Así que a veces no se siente Como algo nuevo, bueno, las primeras dos misiones Se sienten un poco genéricas O un poco hechas a prisa, pero de ahí en fuera Todo bien, pero vamos a agarrar A estos soldados, si es que podemos llegar a tiempo Y yo creo que no, eh, y nos vamos a tener que bajar Porque ahorita viene un Dicoca, que yo me acuerdo Que por aquí estaba aquí enfrente Ahí va a ser un problema ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Bájate! ¡No! ¡Mis armas! No, a ver, era agacharse y saltar Ah, sí, madre mía, me equivoqué de botón Y se ríe, y se ríe el desgraciado Vamos, salta Ahí está Lo sabía, lo sabía, lo sabía Vamos Agarramos este, ¿y usted qué? ¿y usted qué? A ver, aquí algo metí y quedó un arma No, que me va a andar dando un arma Debi de haber disparado a los de arriba No me acordaba de los... De los francos Ok, a ver, aquí nos mantenemos ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! Vamos, por favor, por favor, por favor Toma Lanza un poder especial para este ¡Pero dale! ¡Ah, no va a ser! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No digas! Méndigo Bazucazo Bueno, 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 bueno Que no cunda el pánico Porque vamos a cambiar a este arma Vamos a cambiar a Tarma Y veamos que es lo que pasa Vamos, cambiamos a Tarma Eliminamos a estos, eliminamos a estos Y así nos vamos Voy a ver que me da el otro Vamos Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Me dio verdura, pero de nada me sirve No, quítate Madre mía, ni yo se como me salve Ni yo se como me salve No, 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 quítate, quítate No, lo había logrado No lo había logrado Ustedes ni siquiera supieron que pasó Pero yo lo había logrado Quítate Quítate, 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 quítate Mira la bestia, mira la bestia, mira la bestia Mira nada más Tremendo soldado que no había visto Ustedes vieron el momento épico donde me estaba salvando De que me eliminaran Todos los soldados me cayeron por montones Y ni así me pudieron eliminar Solo porque llegó uno en la espalda con un cuchillo Pero bueno, denme fuera Y ya llegamos con el siguiente jefecito Vamos, vamos, chico Lo malo es que no llegamos sin ninguna arma Pero bueno Que se apaña Que un arma no pueda solucionar, ¿verdad? Vamos allá Eliminamos este Bueno, le seguimos dando Ya me cansé del dedo Que es lo peor ¿Me cansaba yo del dedo? Pero en el Metal Slug 3 Ahí sí Porque las misiones Eran muy largas Pero aquí me estoy cansando más Porque No estoy utilizando La munición Bueno, el arma que me dan Si tal vez las utilizara Uy Cuidado, cuidado, cuidado Hay que tener cuidado con los misiles De que no nos eliminen O le pude dar a uno Le doy a otro Vamos Nos quitamos de este Y ya A ver Hay que seguir disparándole a este A ver ¿Puedo destruir esto? Fácil Ahí está uno El otro Creo que ya no Voy a esperar al siguiente momento En que salga Pero por favor Ya que me den un arma Quiero un arma Quiero un Heavy Machine Gun O algo Lo que sea Ya hace falta No A ver Ahí está Ahí está No Sí No O sea Sí me salió Pero ahora voy a tener Un Heavy Machine Gun Que voy a poder utilizar Y si me toca el Rocket Launcher Va a valer Ahí está Les dije Les dije Les dije Les dije Iba a valer Iba a valer Ahí está Oh, lo bestia Que funcionó Que funcionó Sí Espera, espera, espera Espera, espera Chico, espera Chico, espera Que ahí viene apenas El verdadero problema Hostia Pero morden ¿Qué es lo que se te ocurría Cuando construías Estos juguetitos? Vamos a mantenernos De este lado Corre, corre, corre Corre, corre Oh, lo bestia Oh, lo bestia Morden estaba loquísimo Sus ingenieros Sí estaban en otro nivel A ver Vamos aquí Vamos a soltar Vámonos de aquí Hay que empujarnos Hay que tratar de esquivar Todos estos Sin mayor problema Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa Por haber saltado Antes de tiempo No debí de haber saltado Hasta que explotara el cohetito Vámonos Vámonos de aquí Hasta que explotara el cohetito Ahí está Ahí está Agarra el Heavy Machine Gun Agarra el Heavy Machine Gun Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Con el Heavy Machine Gun Lo tenemos preparado Y listo Para darle A ver, a ver, a ver Rápido, rápido, rápido Quítate Vamos ¿Me alcanzará por otra ganada? A ver ¿Con otra ganada? No, no, no Le falta creo que Está nada Está nada Está nada Está nada No digas No digas que lanzó 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 Oh, la bestia Ni yo sé cómo la libramos Ni yo sé cómo la libramos Oh, la bestia No sé cómo la estoy librando Ni ustedes saben cómo la estoy librando Ahí está Madre mía, chavales Ustedes no supieron cómo me salven De tres cohetazos Pero bien Denle like, chavales Si les ha gustado el video Denle like Suscríbanse Compartanlo con mis amigos Y nos veremos a la próxima Porque esto se está poniendo Más cañón De lo que de por sí Ya está Pero otra cosita Antes de que vayan Es de que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los marcianitos Nos vuelven a raptar No digas como en el tres Y aquí es donde vienen Los realmente Los verdaderos villanos Los venusianos ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Que se comen a los de Marte! Y realmente no se llaman venusianos Es otro mito que tienen Los fans de Metal Slug No se llaman venusianos Se llaman los invasores O la gente de Marte Ese es el nombre oficial Que tienen esos personajes Pero bien, chavales Denle like Compartanlo con mis amigos Y nos vemos a la próxima Los dejo con esta animación Que están rescatando Aquí en la Ruth Martz Y nos vemos a la próxima ¡Chao! A la bestia Mira que se los cargan Mira nada más Mira nada más ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Pero mira, mira, mira La gente de Marte Viene a comerse a los marcianitos ¡No! Y morden otra vez devastado Lo tenemos que ayudar Y salvar el planeta Por tu culpa Pero bien, nos vemos Hasta el próximo ¡Bye! ¡Chau! ¡Chau!